¡Hola chicos! Hoy veremos como Pocoyo y Eli van a la piscina. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Hola mariposita! ¡Hola! ¡Hola Pocoyo! ¿Qué haces? Estoy viendo esta mariposa, es muy bonita. ¡Vaya, sí que lo es! Me gustaría llevarme la casa en un botecito, es tan bonita. Mmm, pero no puedes Pocoyo, así la mariposa no podría volar. Mmm, es cierto. Vaya, pues aquí se quedará. Estoy esperando a Eli, ¿la has visto? No, no la he visto Pocoyo. Vaya, tendré que buscarla. ¿Sabes a dónde vamos? ¿A dónde vais Pocoyo? ¡Sorpréndeme! Vamos a ir a la piscina. Yo nunca he ido a la piscina, ¿sabes? ¡Oh! ¿Y sabes nadar Pocoyo? No, todavía no sé nadar. ¡Hola Pocoyo! Mira Pocoyo, ahí está Eli. ¡Hola Eli! ¿Estás preparado para ir a la piscina Pocoyo? Sí, 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 le estoy. ¿Y no lleváis a Pato a jugar a la piscina? Vaya, Pato estará solito. No, Pato no quiere ir. Bueno, pues pasarlo bien vosotros dos. Ya hemos llegado, Pocoyo. ¡Oh, qué guay! Como no sabes nadar Pocoyo, tendrás que poner un flotador. Están dentro de la piscina. Vale, de acuerdo. Pondré un flotador para nadar. Y nadaré muchísimo. Muy bien. Venga, listos para ir a la piscina. Ten cuidado. Dentro de la piscina hay unos escalones muy peligrosos. Vale, lo tendré en cuenta Eli. ¿Podemos entrar ahora? Claro. Ya tengo el flotador puesto. Ya puedo nadar. Te daré un consejo. Para nadar tienes que mover los pies y las manos. Muy bien, voy a nadar. De acuerdo. Yo iré al tobogán. Ten cuidado, Pocoyo. ¡Yuhu! Ya he aprendido. Me están cantando. Mírame, Eli. Mírame, Eli. ¡Oh, sí! Te veo desde aquí arriba, Pocoyo. ¡Allá voy! ¡Yuhu! ¡Ya he llegado! Voy a por ti, Pocoyo. ¿Te ha gustado aprender a nadar? ¡Oh, sí! Me ha encantado, Eli. Tenemos que volver otro día. Ya se acaba el día de piscina, chicos. Ahora tendréis que ir a por Pato. Vale, iremos a jugar con Pato. Sí, Pato lleva todo el día solito. Os daré una pista, chicos. Está en el parque. A ver, ¿quién llega antes al parque? Yo apuesto a que Eli llega antes. No, yo le ganaré. ¡Intéptalo, amiguito! Hola, niños. ¿De qué color era el tobogán por el que ha bajado Eli? ¿De color blanco o de color lila? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hola, niños! Hoy veremos cómo Pocoyo se queda dormido en la cama. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Hola, Eli! ¡Oh! ¡Hola! Es que estoy solita. Todos están dormiditos. ¡Oh, sí! ¿Desde cuándo están dormidos, Eli? Pues llevan toda la tarde dormiditos. Y esto es muy aburrido. ¿Debería despertarlos? Yo creo que sí que tendrías que despertarlos, Eli. ¡Genial, vale! Pues iré a despertarlos a la habitación. ¡Pato! ¡Pocoyo! ¡Allá voy! ¡Vaya! Parece que están muy dormidos, Eli. ¡Oh, sí! ¡Pocoyo! ¡Despierta! ¡Pato! ¡Despierta! ¡No me hacen caso! ¡Oh, vaya, Eli! ¿Por qué no le mueves la cama? ¡Oh! Está bien. Buena idea. ¡Oye, chicos! ¡Arriba, arriba! ¡Venga! ¡Es hora de despertarse! ¡Hola, Eli! Pensaba que no ibais a despertaros nunca. ¡Vaya! ¡Qué dormilones! ¡Vaya, Eli! Es que tú nunca duermes la siesta. Pues no. A mí me gusta dormir de noche. ¡Vaya! Me he despertado con muchísimo hambre. ¡Oh! Vale, podríamos ir a la cocina. ¿Queréis ir? Sí, sí, sí. Me parece muy bien, Eli. Vamos a comer algo. ¡Pata, patún! ¡Padún! Vamos a merendar. Vamos a merendar. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Oh! ¡Vaya! Se me había olvidado. Es que tengo cita en la peruquería. Tengo que irme, chicos. Voy a cortar este pelito tan bonito que tengo. ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Pato se ha ido! Pues ahora tenemos que merendar nosotros dos. ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Venga, Pocoyo! ¡A merendar! ¡Oye, oye, Eli! ¡Tengo una idea! ¡Podemos ir al cine después! ¡Oh! ¡Al cine! ¡Vale! ¡Estupendo! ¿Cuáles son tus pelis favoritas, Eli? Las mías son las de aventuras. Las mías también, Pocoyo. ¡Estupendo! ¿Y cuál es tu fruta preferida para merendar? Mmm... ¿Cuáles hay, Eli? Hay naranjas, plátanos, manzanas... Mmm... ¿Cuál quieres? Pues quiero una naranja bien fresquita. ¡Eso está hecho! ¡Oye, Eli! Ahora que tengo la naranja, ya podemos ir al cine. Pero te la comerás por el camino entonces. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos andando al cine que está cerquita, Eli! ¡Estupendo! Pues entonces daremos un buen paseo. ¡Genial! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos, Pocoyo! ¡Yuhu! ¡Hola, niños! ¿Cuáles son las películas favoritas de Pocoyo y Eli? ¿Las de aventuras? ¿O las de miedo? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hola, niños! Hoy veremos cómo Pocoyo pinta un corazón enorme a Eli. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Hola, Eli! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! ¿Qué hacéis aquí? ¡Hemos venido al parque! ¿Y qué llevas en ese bolso, Pocoyo? ¡Guau! ¿Qué llevas ahí, Pocoyo? ¡Es un bolso lleno de mis pinturas! ¡Te las enseñaré, Eli! ¡Guau! ¡Sí! ¡Estoy deseando que me las enseñes! ¡Vamos a la mesa, Eli! ¡Mira, mira! ¡Te las voy a enseñar todas! ¿Tienes muchas, Pocoyo? ¡Vaya! ¡Sí, tengo muchísimas! ¡Te pintaré algo! ¿Quieres? ¡Oh! Pero sirven para pintar también en las personas. Puedes pintar en todos los sitios que quieras. ¿Qué quieres que te pinte, Eli? ¡Oh! ¡Déjame pensar! ¡Un corazón! ¡Vaya! ¡Perfecto! ¡Se me da genial hacer corazones! ¡Oh! ¡Estupendo! ¡Yu-hu! ¡Lo quiero de color rojo! ¡Pues claro, Eli! ¡Los corazones siempre son rojos! ¡A ver, a ver! ¡Te lo voy a pintar por aquí! ¡Un poquito más! ¡Ya lo tengo! ¡Creo que ha quedado muy bonito, Eli! ¿A ti te gusta? ¡Oh! ¡Sí! ¡Me gusta mucho, Pocoyo! ¡Ha quedado precioso! ¡Vaya! ¡Me encanta el color rojo! ¡Y el corazón ha quedado estupendo! ¡Genial! ¿Qué te parece si ahora vamos al tobogán? ¡Estupendo! ¡Primero bajo yo, Pocoyo! ¡Yu-hu! ¡Genial! ¡Ha sido muy divertido! ¡Venga, Pocoyo! ¡Ahora tú! ¡Allá voy, Eli! ¡Yu-hu! ¡Guau! ¡Ha sido muy divertido! ¡Nunca había bajado un tobogán con un corazón pintado en mi barriguita! ¡Hola, niños! ¿Qué hacéis por aquí? ¡Vaya! ¡No me habíais avisado! ¡Hola, Pato! ¡Es que no estabas en casa! ¡Hola, Pato! ¡Mira el corazón de Eli! ¡Oh, sí! ¡Mira, Pato! ¡Vaya, vaya! ¡Qué corazón más bonito! ¿Quién te lo ha pintado? ¡Lo he pintado yo! ¿Te gusta, Pato? ¡Si quieres, te puedo pintar uno! ¡Guau! ¡De verdad! ¡Me encantaría! Pues claro, lo pinta con pinturas de colores. ¡Genial! ¡Vamos entonces a pintarlo! ¡Estupendo! ¡Hola, niños! ¿De qué color era el corazón que se ha pintado Eli en la barriguita? Decídmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hola, niños! Hoy veremos cómo Pocoyo va a la escuela en autobús. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Hola, Pocoyo! ¿Estás listo para ir a la escuela? ¡Oh, sí! Estoy listo, Eli. Listo para estudiar muchísimo. ¿Tú también vendrás? ¡Oh, claro! Yo también tengo que ir a la escuela, Pocoyo. ¡Genial! Lo pasaremos bien. ¡Ya viene el autobús! ¡Hemos llegado a la escuela! ¿Qué crees que nos enseñarán hoy? Yo creo que nos enseñarán los colores. ¡Pues vamos a entrar! ¡Hola, Pato! ¿Eres tú el profesor? ¡Vaya! ¡Hola, Pato! ¡Oh, eres tú el profesor! ¡Qué sorpresa! ¡Eso será genial! ¡Hola, chicos! Sí, yo seré el profesor de hoy. ¡Venga, venga! ¡A sentarse en vuestros sitios! ¡Ya estamos! ¡Genial! Hoy vamos a aprender a sumar. ¿Qué os parece eso, chicos? Para empezar, tenemos una suma en la parte superior. Tenemos cuatro cometas más dos cometas. ¿Cuántos cometas son, niños? Yo lo sé, yo lo sé, Pato. Yo lo sé. Déjame pensar. Seis. Seis cometas. Muy bien, Pocoyo. Has acertado. Y ahora, Eli. ¿Podrías decirme cuántos son? Un lápiz más seis lápices, Eli. Pues claro. Son siete lápices. ¡He acertado! Sí, has acertado, Eli. Muy bien, qué listos sois. Vaya, no sé qué estoy haciendo de profesor. Vamos a cambiar la pizarra. Ahora tendremos esta. Dos pececitos más un pececito. ¿Cuántos peces son? A ver, a ver, ¿quién me va a responder ahora? Ya, ya, ya. Responderé ya, Pato. Esta la sé. Son tres. Estupendo. Vaya, estáis acertándolo todo. Y dos piñas. Más dos piñas, Eli. Son... Cinco piñas. No, no, no. Vaya, de esta vez has fallado. Bueno, no pasa nada. Creo que es hora de descansar. Por eso has fallado, Eli. Siempre hay que dejar descansos entre las clases. Así que ahora es hora del recreo. Ya es hora del recreo. Vaya, qué guay. Oh, sí, Poco, yo podéis ir al parque. Pato, yo quiero que tú también vengas al parque. Pues claro. Yo también iré a Eli. Venga, os echo una carrera. A ver quién llega antes. Yo llegaré primero. Ya lo verás, Pato. No, no, yo ganaré. Eh, no te lo crees ni tú, Poco, yo. Vaya, eso es trampa. Habéis salido antes. Allá voy. Hola, niños. Recordad que siempre es importante tener descansos cuando vais a la escuela. Y ahora la pregunta. ¿Vosotros sabéis sumar? Decídmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hola, niños. Hoy veremos cómo Poco, yo, Eli y Pato, abren una caja sorpresa que se encuentran en el parque. ¿Estáis listos, niños? Vamos a verlo. ¡Oh, qué es eso que hay ahí! Vaya, parece un cofre de color amarillo y azul. Voy a enseñárselo a mis amigos. A ver qué habrá dentro. ¡Wow! Aquí está. Pato, Pocoyo, Pato, Pocoyo, venid, corred. ¡Hola, Eli! ¡Hola, Eli! ¿Qué ha pasado? ¡Vaya, menudo cofre! Pato, 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 está llegando. ¡Wow! ¿Qué es eso? Es enorme. ¿Lo abrimos, chicos? Pato, 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 está deseando abrirlo. Yo también quiero abrirlo, Eli. ¡Vaya! ¿Cuántas cosas habrá dentro? Pues seguro que hay un montón. Venga, chicos. Abrámoslo todos juntos. ¿Qué os parece? Pato, 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 Pato. ¿Quieres saber si compartiremos todo lo que hay dentro, Eli? ¿Compartirás con tus amigos? ¡Oh, claro que compartirá! ¡Eli es muy buena, Pato! ¡Claro, niños! ¡Lo compartiremos! ¡Wow! ¡Mirad! ¡Hay un montón de cosas! ¡Parece que todos son juguetes! ¡Qué divertido! ¡Vamos a sacarlo uno a uno para verlos! ¡Oh! ¡Esto es un libro! ¡Qué bonito! ¡Me lo pido para mí, chicos! ¡Este es para mí! ¡Oh! ¡Pato, Pato, Pato, Pato quiere el muñeco del indio! ¡Jugaré a indios y noqueros! ¡Oh! Pocoyo quiere al osito. ¡Me darás el osito, Eli! ¡Me re que te encanta! ¡Por fa! ¡Claro, Pocoyo! ¡Te doy el osito! Y... ¿El balón? ¡Es para todos nosotros! ¡Porque con el balón se juega en equipo! ¡Todos juntos! ¡Oh! ¡Eli! ¡Mira! ¡También hay un cubo y una pala para la playa! ¡Me encanta jugar en la arena! ¡Pues este también es para todos, Pato! ¡Claro! ¡Nos lo pasaremos muy bien todos juntos en la playa! ¡Por supuesto, Pato! ¡Será muy divertido! ¡Venga, chicos! ¡A jugar! ¡Hola, niños! ¿Habéis contado cuántos juguetes había en el cofre? Si no lo habéis hecho, volved atrás y dejádmelo en un comentario. A ver quién acierta. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Adiós! ¡Hola, chicos! Hoy veremos cómo Pocoyo busca a Eli. ¿Se habrá perdido? ¿Estáis listos, chicos? ¡Vamos a verlo! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué haces ahí? ¡Hola, hola! ¡Estoy esperando a Eli! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Va a venir conmigo al parque! ¡Lo vamos a pasar muy bien! ¡Oh, sí! ¡Lo vais a pasar muy bien, Pocoyo! ¡Pues claro! ¡Vendrá enseguida! ¡Ya lo verás! ¿Estás seguro de eso? ¡Segurísimo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué tal estás? ¿Quieres jugar conmigo en la ruleta? ¡Oh, sí! ¡Vamos a jugar, Eli! ¡A ver quién llega antes, Eli! ¡Creo que llego yo! ¡Espérame, Pocoyo! ¡Allá voy! ¡Venga, sube! ¡Sí, Eli! ¡Sube enseguida! ¡Listo! ¿Estáis listos para girar muy rápido, chicos? ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Más rápido! ¡Calma, calma! Que si no os marearéis, ¿no crees, Pocoyo? ¡No, no! ¡Puede ser que me maree! ¡Vaya! ¡Hora de bajar! ¡Vamos a otra atracción del parque! ¿Vienes, Eli? No sé si Eli quiere ir contigo, Pocoyo ¡Claro que quiere! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿A cuál quieres ir ahora, Pocoyo? Yo quiero ir en el tobogán, Pocoyo ¿Te vale tobogán? ¡No, Eli! ¡Yo quiero ir en el caballito! ¡Nos lo pasaremos muy bien! Pero, Pocoyo, ¿no ves que yo soy muy grande para ese caballito tan pequeño? ¡Pues yo quiero ir, Eli! ¡Quiero ir en el caballito! ¡Caballito! ¡Caballito! ¡Vaya! ¡Pues yo no puedo ir! ¡Me voy enfadada! ¡Oh, oh, Pocoyo! Creo que has enfadado a Eli ¡Da igual! ¡Montaré en el caballito! ¡Será igual de divertido sin Eli! ¿Tú crees, Pocoyo? ¡Sí! ¡Será exactamente lo mismo! ¡Yu-hu! ¡Caballito! ¡Yu-hu! ¿Ves? ¡Me lo estoy pasando muy bien! ¡Hola, Pocoyo! ¡Pato, Pato, Pato, Pato! ¡Tiene una pregunta! ¿Qué quieres preguntarme, Pato? ¿Dónde está Eli, Pocoyo? ¡La he visto marcharse un poco enfadada! ¡Oh, oh! Eli se ha enfadado con Pocoyo, Pato Sí, se ha enfadado Porque Pocoyo no quería bajar por el tobogán No, no quería, Pato ¡Vaya, vaya! Pues tendremos que ir a por Eli ¡De acuerdo! Aquí me quedaré solita En este parque con un montón de flores ¿Estás segura, Eli? Sí, más que segura Aquí me quedaré ¡Oh, oh! Eli no está en la piscina, Pato No, no está en la piscina ¿Seguiréis buscando, chicos? ¡Oh, sí! Seguiremos buscando Pues claro ¿Y dónde buscaréis? En el otro parque Sí, en el otro parque ¡Oh, oh! Aquí tampoco está Eli, Pato No, no está Eli ¿Y dónde buscaréis ahora, chicos? En el supermercado ¡Oh, oh! Aquí tampoco está Eli Vaya, se nos acaban los sitios No, no Aquí tampoco está Eli Vamos a buscar por los jardines ¡Oh, Eli! Te hemos encontrado ¡Oh, sí! Hemos encontrado a Eli Hola, chicos He estado aquí solita Porque Pocoyo no quería jugar conmigo Pocoyo no me quiere ¡Oh! Vaya, chicos ¿No queréis a Eli? ¡Oh, sí! Yo quiero mucho a Eli Yo también quiero a Eli ¡Qué bien! Hola, chicos ¿Dónde se ha montado Pocoyo Cuando se ha enfadado Eli? ¿En el caballito? ¿O en el columpio? Si sabéis la respuesta Decídmelo en los comentarios ¡Adiós! ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes O si no queréis perderos ni un solo vídeo Solo tenéis que pinchar en el circulito del medio Para suscribiros a nuestro canal Son 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 Gracias.